¿Qué es el municipio de la Provincia Comunera? ¿Qué es el municipio de la Provincia Comunera? Grandes proyectos en la parte agroindustrial, grandes proyectos en la parte cultural, grandes proyectos en temas artísticos, en temas deportivos, un municipio pujante que progresa, que se proyecta en el departamento con un gran liderazgo, con una gente activa, con un proyecto positivo hacia el futuro. Señor alcalde, cuéntenos por qué hoy va Pueblito Pesebre. ¿Qué es el municipio de la Provincia Comunera? ¿Qué es el municipio de la Provincia Comunera? Porque la forma en que fue hallado hoy va, al igual que la capital de la República, coinciden en su forma de hallazgo, coinciden porque desde la época de la conquista, esto es un municipio hallado, no fue creado, no fue fundado, sino que fue hallado. Son tres provincias las que consideramos territorio solidario, señor alcalde. La Guanentina, la Comunera y la Aveleña. Este municipio particularmente está denominado como una cuna del territorio solidario por su trayectoria en este escenario. ¿Qué ha significado la cooperación, las cooperativas, la asociación? Conocemos de empresas dedicadas a la miel que se asocian y se agrupan a este tipo de agricultores. También conocemos de la cooperativa Barro Blanco y conocemos también de la experiencia de comunesas también en esta zona. ¿Qué nos puede contar acerca del territorio solidario de Oiva? Bueno, yo considero que no solo para Oiva ni para las tres provincias, Santander es modelo a nivel nacional en temas solidarios y cooperativismo, pero por supuesto que es y ha sido la mano derecha de nuestra sociedad, el cooperativismo. Estos modelos que permiten que se desarrollen cadenas de valor, proyectos productivos, generación de empleo a través de estas iniciativas sociales y que redundan en un desarrollo empresarial, agroindustrial, que para nuestra región es fundamental. Como usted lo decía, el municipio de Oiva tiene cooperativa agrominera, tiene cooperativa de apicultores, tenemos cooperativas de caficultores, tenemos asociaciones de ganaderos, tenemos asociaciones de artesanos, tenemos cooperativas en el sector agrario, en múltiples áreas y esto es lo que nos ha permitido y permite que la sociedad se organice, se ordene, se regule y permita un desarrollo económico sostenible para la familia, que es el objetivo final de estos modelos de asociatividad. Entonces para nosotros es fundamental y hay que destacarlo, destacar estos modelos, destacar lo que hacen las cooperativas financieras también, que a través de ellas las cooperativas de desarrollos productivos se fortalecen, porque son la mano amiga, la mano derecha, para que todos estos proyectos empiecen a crecer y a generar valor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.